El Lobbista Cuánto retimidió el Lobbista en su primer capítulo. El Lobbista Anoche, el 13 puso en pantalla el unitario Lobbista que protagonizan Rodrigo de la Serna, Darío Grandinet y Julieta Nair Calvo. La ficción se presentó la semana pasada y salió al aire ayer en la televisión de aire de nuestro país. Una vez finalizada en el canal de aire local, TNT puso en pantalla el capítulo inicial. En materia de audiencia hay que decir que el programa tuvo un promedio general de 130. Su cuarto más alto fue el inicial, con 13.7, entre las 23 y 23.15. El ratín fue bueno para una ficción nacional y obtuvo el número más alto de la emisora pero no logró superar a su rival directo de Telefe, Todo por mi hija, que promedió 13. Lo más visto de toda la industria fue 100 días para enamorarse que tuvo el mismo ratín que el día anterior, 15. En América lo más visto fue intrusos con 4. 4 y en el 9 el show del problema con 4. En lo que va del mes de mayo, siendo hoy la última jornada de competencia, Telefe logró 9. 3, el 3 a 7. 9, América 3. 6, el 9, 3. 1 y Televisión Pública 0. 6, el 9, 3, 1 y Televisión Pública 0.